Hay ciertos proyectos de inversión en los Estados Unidos que te permiten acceder a un estatus migratorio diferente, privilegiado, por cierto, y para ello en Central Dynamics tenemos fórmulas que te permiten llegar hasta eso de la manera más segura, aprovechando lo que has capitalizado a lo largo de tu vida con tu patrimonio, que te servirá para transitar hacia otros horizontes con otras formas para hacer negocios y al mismo tiempo tener un estatus visado en los Estados Unidos, como digo, insisto, de manera privilegiada. Y estoy con Central Dynamics y está conmigo, por un lado, Enrique Ruiz del Río, director de esta organización Central Dynamics, y un querido amigo, Emilio Aragón, como Relations Manager en cuestiones de inversión, del que se explicará él por lo que les dará a conocer. Y les saludo, como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo están? Muy bien, mi querido Pedro. Buenos días, Enrique. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal, Emilio? Mucho gusto en saludarlos. Pedro, hoy vamos a hablar precisamente de esos proyectos de inversión que nos llevan al puerto final, que es lograr emigrar legalmente a Estados Unidos. Antes de pasarle la palabra, entregarte el micrófono para entrevistar a nuestro querido amigo Emilio Aragón, nada más quiero hacer un comentario muy breve. En los últimos días, últimas semanas, nos han preguntado, nos han confundido con otras compañías. Nosotros queremos decir de manera puntual qué somos y qué hacemos. Somos una compañía en la que se puede invertir en Estados Unidos, en Texas, en California, en Nueva York, en toda la Unión Americana. Somos una compañía que también llevamos de la mano a nuestra audiencia para que pueda invertir en proyectos que los llevan también a cuestiones relacionadas con migración a Canadá o a Europa a través de nuestra oficina de España. Y lo más importante, queremos diferenciarnos para que la gente sepa nuestros alcances, nuestra capacidad y que no nos confundan con otras compañías. Yo te quiero hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Tú has estado relacionado en algún proceso migratorio en Estados Unidos? ¿Yo? ¿Sí, tú, Pedro? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Tú has estado relacionado con proyectos de contabilidad para tus negocios en Estados Unidos? Por supuesto que sí. ¿Para servicios fiscares? De la manera más profesional en los Estados Unidos, sí. Bueno, agradezco tu respuesta porque para mí lo más importante es poder tener un testimonio del tamaño de lo que quiere decir el ingeniero Pedro Ferriz, que ha realizado todos estos proyectos con Central Dynamics y nos da mucho orgullo decirlo. Y por lo mismo también nos da mucho orgullo poner en la mesa a Emilio Aragón, que tiene un porcentaje de bateo perfecto en lo que se refiere al procesamiento de visas a través de su sistema de una compañía de construcción enfocada en la inversión de porcelana. Te dejo con Emilio, Pedro. Querido Emilio, he tenido el gusto de ver los procesos que hacen ustedes en función de colocación de elementos enormes, preciosos, de un elaborado de porcelanas que invitan ustedes a través de este proceso a inversionistas para que entren en el negocio, expandan el mismo y a través de una inversión segura se les dé también acceso a una forma de visado. Cuéntanos de esto. Pedro, pues muchísimas gracias. Buenos días a tu auditorio. Te comento un poquito. Como un grupo somos DC Partners, somos varias empresas. Houston B5, la principal, moderno, la parte de porcelanas, en la cual hemos dado lugar, hemos podido ayudar a más de 400 familias a poder migrar a Estados Unidos en dos modalidades, en la visa B5 y en la visa E2, que es la que tenemos ahora, la que estamos promocionando a través, como tú bien lo decías, en la parte de la compra, distribución y venta e instalación de porcelana. Este, te comento un poquito, la porcelana es un material que viene muy fuerte. Nosotros de hacer un grupo de construcción de servidores inmobiliarios también, pues tenemos un consumo propio muy fuerte. Y lo que le traemos a tu auditorio es una inversión en una licencia para poder instalar, distribuir y vender la porcelana. Esta porcelana de gran formato, por ejemplo, aquí atrás tengo un ejemplo. Esta cocina está hecha completamente porcelana y si tú la ves, parece mármol. Es lo que viene de moda, es un material muy noble, muy resistente. Pero lo más importante, nosotros tenemos un, como bien lo comentaba Enrique, tenemos un gran porcentaje de bateo porque somos muy cuidadosos en seleccionar nuestros inversionistas. Tenemos un proceso interno muy rígido, si lo quieres ver así, para poderlo garantizarles en la medida que podamos, el éxito en todo su proceso. Lo que hacemos es, desde un cuestionario inversionista para conocerlos quiénes son, ayudarles a montar la empresa, ayudarles paso a paso hasta que logren tener una cita con el consul migratorio y lograr su visa E2. Es una licencia por cuatro años en la cual, dado la del desarrollo de la empresa y las ventas y todo, logramos recuperar hasta el 90% de la inversión, lo cual, tener una empresa en Estados Unidos donde puedas tener la seguridad de que tú estás con una empresa muy sólida y te puede regresar casi el 90% de tu inversión y no te costó, ese es un gran modo de estar en Estados Unidos. Además, la experiencia con la que contamos en este medio, Roberto Contreras, el dueño de la empresa, Emilio Guzmán, todo el equipo de profesionales que tenemos arriba tienen más de 30 años en esta industria, lo cual nos hace líderes en la misma y somos el modelo de negocios que tenemos, un modelo de negocios verticalmente integrado en el cual tenemos todo en casa. Si tú decides remodelar tu cocina, nosotros vamos con estas empresas de licencia que tienen dos empleados cumpliendo con la parte migratoria de requerimiento de personal. van a tu casa, miden y en un tiempo de respuesta muy rápido, mucho más rápido que la competencia, logramos instalarte. Te comento esto porque es un producto seguro, es un proyecto muy, muy grande y todo lo dividimos en COPS, estos centros de operaciones. Tenemos uno por ciudad y hay cierto número de licencias que podemos manejar por cada ciudad. este hub, por ejemplo, tenemos uno en Houston, otro en Central Texas, que es en San Marcos, que es el servicio a Austin y a San Antonio. Tenemos otro en Florida, estamos abriendo uno en, vamos a abrir en San Diego, vamos a abrir en Dallas. Y vamos a estar, el plan de crecimiento de esta empresa es tener 60 hubs en los próximos siete años. Es un plan muy ambicioso y queremos que sea con una compañía muy segura. Emilio, ¿cuál es el parámetro de inversión? Es decir, muchas personas ahorita me están preguntando, bueno, está bien, me gusta, siento que la empresa es sólida, siento que va adelante, que está creciendo, que la economía norteamericana también está dando resultados, pero ¿cuánto es lo mínimo o lo máximo que puedo invertir para entrar ahí? Estamos hablando de una inversión de 215 mil dólares con la cual se cumplen los requerimientos migratorios. En la visa E2 hay un apartado que dice que tienes que tener una inversión suficiente para el tipo de negocio que haces. Estos 210 mil dólares, 210 mil dólares, cubren perfectamente esa necesidad porque la empresa va a tener activos, la empresa va a tener empleados, tiene un lugar donde está situada físicamente la empresa, además tiene la asesoría de nosotros, con los cuales vamos a llevar día a día de la mano para la operación y hacerles una operación muy sencilla de su empresa. Bueno, pues ahí está. Yo siento que cualquier tipo de información que se quiera obtener ulterior, pues está centraldynamics.info para hablar de todo lo que Moderna tiene que ofrecer en este proyecto explicado por Emilio Aragón y especificado por Enrique Ruiz del Río que nos dice nosotros somos este proyecto, esto es centraldynamics con la mayor seriedad, el mayor profesionalismo, profundidad en la relación, como bien dice Emilio, en donde nos damos cuenta quiénes son los inversionistas que van entrando bajo nuestros propios esquemas de código de ética, del profesionalismo y la rectitud con la que todo esto se debe de llevar en un ámbito absolutamente legal dentro de las autoridades norteamericanas. Querido Enrique, gracias por estar ahí. ¿Alguna otra cosa más que quisiera decir? Simplemente agradecer a Emilio. Y voy a hacer un comentario a mí desde niño. Mi papá me decía, Enrique, tienes que acercarte a los mejores, rodearte de los mejores y es el entorno en el que Central Dynamics se está manejando. Nos acercamos a las mejores empresas con excelente reputación, con excelentes resultados, en servicios migratorios que la gente no tenga duda, en Estados Unidos, Canadá y en España definitivamente estamos rodeados de los mejores. Tenemos a los mejores y los expertos nos avalan. CentralDynamics.info Ahí está Emilio Aragón. Querido amigo, aquí en la distancia te mando un abrazo. Otro punto para ti, mi querido Pedro, y de verdad agradezco mucho la oportunidad. A nosotros como empresa nos gusta casarnos con grupos fuertes, con grupos sólidos, con grupos que realmente están haciendo las cosas bien. Créeme que se nos han acercado varios brokers para promocionar nuestro producto y hemos tenido que decir que no por la falta de profesionalismo y con ustedes nos sentimos completamente cómodos en un gran grupo, los felicito y van creciendo muy bien. Pues todo en la vida es un camino de dos vías y de aquí para allá pensamos lo mismo. Gracias, querido amigo. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Enrique. Un abrazo a los dos. Enrique Ruiz del Río y Emilio Aragón aquí con ustedes en este proceso eso que creo que es entiendo que implica una forma de pensamiento diferente pero siempre hay que prever siempre hay que prever a un plan A siempre debe haber un plan alternativo o dos o tres o más así es la vida.